Subir por una escalera para llegar a un tejado es un comportamiento aceptable. Trepar por un edificio, no tanto. ¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a Assassin's Creed. Tuvimos ahí un ligero retraso, pero ya estamos listos para continuar con las aventuras de Altair Abin al-Alajad. Así que sin más procedamos, ya habíamos derrotado a nuestro tercer objetivo en la ciudad de Jerusalén. Sí que ahora ya ni siquiera sé a dónde tenemos que ir, pero ahorita lo revisamos. Para eso tenemos nuestro mapa con objetivos, pero vamos a salir primero de Masiaf para que se nos abra bien el mapa. Hay que pasar un tutorial, como siempre. Pero bueno, esto no nos toma tiempo, es bastante rápido. Que según yo esto sí lo alcanzamos a hacer en el capítulo anterior. Pero bueno, un poco de repetición no nos caería mal. Esto no lo necesitamos, así que nos vamos a salir del tutorial. Ahora sí, con permisito caballeros, que tenemos que investigar qué diablos hay que hacer y dónde está nuestro cuarto objetivo en esta búsqueda de redención del señor Altair para que se le perdone por haber desmadrado las reglas de la hermandad en el templo de Jerusalén. Y en el templo del rey Salomón. No, eso es Almoalim, no queremos ir con Almoalim. Ok, aquí no nos sale nada, entonces hay que ir hacia el reino. Ahí decía, ¿no? Habla con el jefe. Creo que tenemos que repetir las ciudades. De ser así, pues nos vamos a Acre de nuevo. Para mantener ahí como el orden alfabético. Creo que tiene añísimos que no jugaba el Ascrid 1. Lo jugué después del 2, entonces sí me pareció un poco de retroceso en controles, en cuestión de historia, inclusive de habilidades. Porque aquí solo tienes una Hidden Blade. Pero aún así me gustó, lo disfruté, entendí las diferencias. Y Altair siempre me ha parecido un gran personaje que es muy menospreciado. Pero pues ni modo, le tocó, ¿no? Súbate. A veces te toca ser el conejillo de Indias. Y si no funcionó el juego por X o Y, pues hay que replanteárselo. Y creo que la saga evolucionó bastante bien. Después como que se estancó poquito. Y creo que Unity fue el punto más bajo que ha tenido Assassin's Creed. Más que el 3, inclusive. O junto con el 3. Sin contar Black Flag porque ahí, pues sí, evidentemente el cambio de la fórmula fue muy drástico. Que considerando que son nueve juegos de consola, pues se entiende que uno quizás se aleje poquito más de los asesinos para replantear la perspectiva. Pero creo que Unity, sí, miren, tenemos que repetir todas las ciudades, entonces vámonos a Acre. Prometía más cosas a diferencia del 3 por el cambio de engine, por estar en nueva generación. Y porque ya teníamos el 3 de experiencia, ¿no? Se supone que ya para ese momento debería de haber sabido cómo manejarse, ¿no? Porque ya tenían un... Refresquito para refrescarse. Porque ya tenían, eh... No fracaso como tal, pero ya sabían que la gente no iba a reaccionar favorablemente si no les das un juego que evolucione y que avance. Si solo te quedas como... Ah, ya nos vamos a agarrar a putazos, es más rápido. Ah, ya nos vamos a agarrar a posar el camino. No, 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 no. Bueno, no, 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 no... Ahí está. Sencillito. Pero si se supone que para Unity Ubisoft ya había madurado Con la franquicia ya sabía más cosas Pero se empeñaron tanto en el multiplayer y en recrear París Y meter NPCs en la plaza de la guillotina y todo esto Que se les olvidó hacer una buena historia Se les olvidó hacer unos buenos personajes Un buen sistema de progresión Dejaron muchas cosas de lado por satisfacer el ego estético de developer Que Syndicate más o menos trató de recuperarlo Pero ya era muy tarde Por eso tampoco hubo tanto interés para Origins Pese a que me gustó como lo presentaron en el E3 Siento que pudo haber sido mucho más grande Pero obviamente la gente ahorita ya no confía tanto en la franquicia Pero cuando lleguemos a esos respectivos juegos lo veremos Ahorita nos vamos a concentrar en Donald Tahir Ahí la regué Ahí está Servidos caballeros Ya la otra les va peor Ah, espérate Podemos liberar gente A ver, vamos a ser buenos ciudadanos Y ayudemos al pueblo Qué tranza, carnal ¿Por qué maltratan al buen hombre? ¿Por qué lo maltratan y yo lo agarro a espadazos? Discúlpeme, señor Fue sin querer Lo estaba defendiendo Como Estados Unidos Vengo a defenderte Con armas Nucleares Suéltame, maldita Zulipanta asquerosa Sucia Caskibana Dale, dije al finche Ryuget Que venga Ryuget es el otro abuelito Junto con Darker Y ayuda a escribir los episodios Ya les dije Que vengan los perros Ya tenemos a estos güeyes Entonces, se supone Que la versión más Púlcra De esto Hubiera sido Haber hecho eso primero Y ya meterme con los sacerdotes Y así evitamos el conflicto Pero bueno Nos gusta el desmadre Venimos a ver golpes Venimos a ver a Altair lucirse Entonces, pues una cosa Llegó a la otra Extraño tienes las ¿Qué tal? Buenas tardes Muérase Por favor Según yo Ya tengo todas las atalayas Aquí Y no es cierto Me faltan Tres atalayas Ah, es que vamos a ir a otro barrio Tienen toda la razón ¿Qué haremos primero? ¿Dónde estamos? A ver Vamos por esta Que está relativamente más cerca Que todo lo demás Bueno, la otra estaba más cerca Pero esta también está Bastante cerca Entonces no va a haber Mucho problema Por ahí se ve complicado Aquí ya tenemos escalerita Para que el ascenso sea Mucho más sencillo Menos problemático Ah, se va a poner pedero ¿Por qué no podías morir en silencio Y ya, caro? No, que quería hacer Un asesinato silencioso Pues trabájele Pinche golfa No mames Este de acá No, pues no traigo cambio Es que ahora sí Traigo bolsillos Qué agilidad De don Altair Hombre Sincronizado Y tenemos otro De acá De acá Bueno, aquí podemos salvar ciudadanos Si nos queda de paso Lo hace Sí Ahí está Ya lo vi Ok Ah, pinche Altair No vales madre Ahí estás Un permisito Necesito Por sentirse muy salsa Carnal ¿Quién más le va a entrar? Tom Me adelanté Me adelanté Ya, ahí está Y ahora con la Hidden Blade Para que se vea más espectacular El perro La fortuna me ha sonreído Dios sabe Qué atrocidades Pensaban cometer Esos hombres Por suerte Has llegado justo A tiempo extranjero Le hablaré a mi esposo De tu gran valentía Chal Ahora sí Vamos a nuestra Talaya Que ya nos faltan Solo dos Actividades más Para alcanzar Otro nivel De sincronización Lo cual pues siempre Es muy Bienvenido Y ayuda Bastante Ok Este es de esos Edificios raros Quítese señora Que creo que hay que subirse Por el otro lado Bueno pero ya Llegamos a este Techito Bueno Cosita Plataforma Lo que sea El punto es que llegamos Ahí está el caminito A Belén Listo Aquí hay otra Desmadre ¿Dónde los perros? ¿Quién más? Vale que no tengo Todo tu perro Día La pinche Hidden Blade A la cara Exacto Me debe la vida Señora Ah este ya es el barrio Chido de Acre Güey Ay mamón Ah ya Ah si porque era la atalaya Y es que Cierto Entonces tenemos Una barrita más de vida Hay más de esos Desmadritos Y luego está Si está bien pinche lejos Ay güey A ver Vamos a la guarida De cualquier forma Seguramente Vamos a regresar después No pasa gran cosa Si no vamos por esa atalaya Ya vemos más caballeros Hospitalarios Estoy huyendo Estoy trotando Hago crossfit Voy a usar la escalerita Es que Ayer subí una foto Misteriosa Entonces hoy voy a revelar Que contenía la caja En cuanto encuentre La foto De la pinche caja Es que no la encuentro Ya la encontré Ya la encontré Y a veces Lo haces bien Supongo que es tu trabajo Lo que te trae a mí ¿No? Si Mi objetivo es Guillermo De Monferrat ¿Qué puedes contarme De ese hombre? Guillermo ejerce Como regente Mientras el rey Hace la guerra A la gente le extraña Por los problemas Que hay entre Ricardo Y el hijo de Guillermo Conrado Pero yo creo que Ricardo Ha sido astuto ¿En qué sentido? Ricardo y Conrado Discrepan en casi Todos los asuntos Aunque en público Son muy corteses Se rumorea que el uno Anda tramando planes Contra el otro Y además Está ese asunto De los sarracenos Capturados de Acre Conrado ha regresado a ti Y Ricardo Ha obligado a Guillermo A quedarse aquí Como huésped suyo ¿Querrás decir? Como rey Lo llames Como lo llames Su presencia Debería disuadir A Conrado De actuar No entiendo mucho De política Aún así Comprenderás Que tus actos Van a determinar El futuro De esta tierra Tú también Eres un político A tu manera Como quieras Ahora ¿Dónde puedo empezar Mi búsqueda? En la ciudadela De Ricardo Al suroeste O más bien En el mercado De enfrente La catedral De la Santa Cruz También está En esa dirección Es un lugar Frecuentado Donde encontrarás Gente locua Por último Prueba en el límite oeste Que separa los barrios De la cadena Y el de los hospitalarios Creo que será suficiente Para empezar Muy bien No te molestaré más Tú nunca molestas Cámara mi Rafiki Muchísimas gracias Por tu cooperación Ahora si me disculpas Voy a hacer algo En lugar de estar Pinche sentado Bueno no está sentado Pero Atrás de un pinche Escritorio Sin hacer nada Por la hermandad Y evidentemente Esto nos hace muy Estel Porque no es como Que haya un logo De asesinos En el techo Entonces como que Nadie se daría cuenta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me quita El escudo? ¿No active algo? ¿Me faltó algo De hablar con Rafiki? Ya has regresado Aún no he terminado Amigo Pero lo haré pronto Sigue con tu trabajo Pues Ok Ya 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 entendí Vamos a la otra Atalaya Ahora si Para que nos abra Otra parte del mapa Y así saber Hacia donde Verduras ir Que lo más seguro Es que sea Para abajo Al barrio rico Pero bueno Eso Lo descubriremos En unos instantes Luego por acá Alta ir Alta ir Quítese buen No 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 podemos ir Por allá No podemos ir No podemos ir No podemos ir Por allá Ahí estamos Ya corregimos El rumbo No podemos ir A ver No podemos ir Más esos movimientos Papú Bueno Si usan esa agua Para beber Pues ya les vas a ver A té de calcetín Bueno A té de bota Más bien Señora, está viendo que estoy subiendo Por el árbol y usted se pone Ah, cabrón Güey, cuál Si estabas de espalda, güey No, no era para A ver, vamos a Tratar de ir hacia allá No dice mi objetivo Tres investigaciones necesarias Una atalaya para encontrarlas Ya estoy en las atalayas y no hay Nada, cabrón Si nos van Ah, es que ya No, si están todos los objetivos Ok, sí Vamos a tratar de De llegar a ciegas Porque nomás no nos está marcando Los objetivos esta madre Quítese Para arriba no, cabrón Vamos, derecho A que no El que va a morir es otro perro Ahí está Vean cómo extraño el doble asesinato Espérate, güey Bueno, la tenía Desenfundada Cabrón Desenfundada Querían de dar experiencia Por matar a tanto cabrón Ay, bueno Te perdonan la vida Cabrón ¿Te atreves a robar delante de mí Tu presente? Pero a tus compadres No Ah, es pinche agresivo No, no mames Con todo y tu colcha Cabrón Ahí estás Gracias 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 Algún día te devolveré Este favor Lo juro Ah, ok Eh, tu cara me suena Eres hombre muerto No, no, no Relájense Güey Ahorita no la iba a armar De pedo Solo me tropecé ¿Están hablando francés? ¿Están hablando francés? Ándele, perro ¿Cómo entra en pánico la... La muchedumbre? Acá Acá despachado señor no, no, no eres nadie No era para rescatar ciudadano Bueno, cualquiera se equivoca Señor, no hay atalayas aquí, qué pedo No se te permite estar aquí Ay, no seas mamando No mames, necesito una puta atalaya A ver, ya encontramos algo Levantaos, amigos No permitáis que los caprichos y antojos de un reindeciso os envíen al sacrificio Debemos confiar en hombres de convicciones más firmes Como Guillermo de Montferrat ¿Vas, mentir, vas? ¿Vas, mentir, vas? Mientras, lo que podemos hacer es quitar ese pinche icono que nomás está estorba Ahí está Pues es aquí, chinga su madre Ah, no mames, güey, está más difícil que los pinches soldados este perro, güey Basta ¡Ah, delente! ¡Para! ¿Qué es lo que quieres? ¿Oro? Lleva unas monedas encima Tómalas Tómalas y vete No es oro lo que busco, sino información Yo no sé nada Conoces a Guillermo Dime cómo llegará él Es imposible Está con el rey ¿Y cuándo se marchará el rey? Hoy Pero no te servirá Discutirán Y luego Guillermo se retirará para sermonear a sus soldados, como siempre Ricardo abronca a Guillermo y este a sus hombres No querrá verme Como ya he dicho Quiero ver a Guillermo No he dicho que él quiera verme a mí Entonces hemos terminado Me temo que aún no Necesito una última cosa de ti ¿Cuál? Tu vida ¡Ay, guárdame este fierrito! Guillermo estará distraído hoy Ok Esto nos indica Que efectivamente estamos en el barrio correcto Pero nos hacen falta atalayas Nos vamos a tratar de buscarlas Pero pues va a estar cabrón así A ojo de buen cubero Pero supongo que en algún momento las encontraremos O no Aquí no nos dice nada No nos dice nada Seguramente ha de ser una sola O a lo mucho serán dos Ya la vi Creo Se supone Que debe de estar Por donde está volando esa águila En teoría Ah, que estúpido Debe saltar Bueno Necesitamos volvernos a subir Porque si no No voy a ver Donde está la pincha águilita Y si no la veo Pues va a estar súper cabrón Llegar a la atalaya No se te permite Esas son gaviotas De don Altair cabrón No mames Ya la Sí, sí Ya la vi Ahora sí Ya sé cuál es Y ustedes preocupados De que no la íbamos a encontrar A este lado Está Sincronizado Si hubiera una atalaya Completado Eh, ya nos la está poniendo No mames Eso no es un chingo No sé que iban a ser Muchas menos Y aquí tenemos Otro interrogatorio No, no es un hurto Ahorita regresamos a él ¿Dónde está la paja Para no partirme la madre? Ni la vi Pero por algo le dicen Salto de fe Ah, quítate cabrón No Ah, estos güeyos Están sensibles De todo el arman de pedo Estos cabrones Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No, no es cierto Bueno, ya Quieren putazos Que se armen Pero les advierto Que no va a ser Muy favorable Para ustedes ¿Cómo se junta La pinche Muchedumbre? Ándale, perro Suéltame Está Aquí el más Vámonos Vámonos Ay, güey Me equivoqué en el counter Hay un cabrón Aventando flechas Nomás no se cayó Este cabrón Ah, qué la verga Pinche el teir Ahí está Como que no se quería agarrar bien Pinche asesinato Pro Y con esta talaya Llegamos al final De este episodio Le di un par de minutitos más Para compensar un poco La tardanza En subir los capítulos Pero bueno Esto fue El noveno episodio De Assassin's Creed Vamos Por el cuarto objetivo En la ciudad de Acre Ahora estamos en el barrio De los ricos Así que No se pierdan El episodio 10 Para saber Cómo concluye esta aventura Si lo matamos O no lo matamos O qué diablo sucederá Nos vemos En el próximo episodio Bye bye